En Medellín, la manifestación nacional como protesta a la corrupción terminó en los alrededores del Centro Administrativo de Antioquia. Nosotros somos conscientes que con esta marcha no vamos a acabar con la corrupción. Nosotros lo que pretendemos es generar sensibilidad. Un cruce de cuentas hecho por entidades de control en 2010 estimó en por lo menos 4.2 billones de pesos el costo de la corrupción en Colombia. Otros, como el economista Salomón Kalmanovic, calcula que el uso del poder estatal para enriquecer ilegalmente a un funcionario o a un privado le cuesta al país hasta 23 billones por año, es decir, el 4.5% del PIB colombiano. Nosotros hemos decidido colocarnos un antifaz en representación de aquellos corruptos que han desangrado a este país. La llamada a marcha de los antifazes, convocada en 30 ciudades, pretende que la indignación y la movilización ciudadana terminen por desenmascarar a los responsables de la corrupción, considerada el mayor cáncer de la administración pública en Colombia. LIMA DE NO, DE NO, DE NO, DE NO. LIMA